Sí, sí, para tranquilizarlo y eso fue en el baño vamos ya al frigorífico porque tampoco tenemos mucho tiempo tema frigorífico, congelador ahí ya pasamos de ver a un Daniel Sancho que es capaz de, insisto, de tener todas las imágenes que tenemos de Daniel Sancho son con la cabeza hacia arriba, o sea, no es capaz de todas son como yo que sé, como si estuviera en el ejército, ¿no? con la cabeza arriba, como si no hubiera cometido ningún acto, si no fuera con él si no fuera con él la cosa y de repente vemos que ahí me quedé un poco plof diciendo, ostras, que está pasando mal ¿no? en ese momento como para que señale mirando hacia abajo, se eche las manos a la cabeza y como tú bien decías, ¿no? ese policía es el mismo al que tira al suelo y le da un golpe sin querer del puñetazo el que le da caricias en la espalda, ¿qué puede pasarle ahí para, a diferencia de algo que me parece casi peor que es el momento de descuartizar que en el congelador que ya todo está en bolsa y es meterlo ¿por qué hay peor? no, no, no lo he entendido a ver aquí ya entramos en yo creo que entramos en en temas de en el que bueno él se empieza o empieza a darse cuenta de lo que ha pasado también hay que tener en cuenta que esto es todo grabado estamos pensando esto se grabó primero de agosto entonces para nosotros el caso está evolucionando en el tiempo pero estamos basándonos en o sea, Daniel Sancho no sabemos en qué situación estará ahora mentalmente esto es lo que hay que tener en cuenta no es como está ahora la situación que está ahora será totalmente ya te aseguro diferente a como estaba ese día ese día era después la detención la reconstrucción de los hechos entonces hay un momento en el que él bueno, cuando se derrumba obviamente que le piden agua y todo esto yo en mi opinión personal ahí veo algún tipo y aquí no quiero resultar no sé poco científico pero sí que es mi opinión personal veo cierto por su parte como que quiere él tiene que romperse en algún momento en ese vídeo entonces él ve que es un buen momento para decir bueno ahora es el momento que tengo que dar quizás lo busca porque ahí ya estaba terminando yo creo yo creo que va un poco por ahí porque no es normal que tú estés tan tranquilo que luego es verdad que enfrentarte a una imagen que has tenido de ese frigorífico a saber en qué situación y volverlo a ver yo creo que le generaría algo le dispararía algún tipo de emoción interior y él bueno, a lo mejor aprovechó agrandó esa situación y dijo mira, necesito sentarme y de hecho la gente lo entiende tú piensas que los investigadores que van con él no es la primera vez que se enfrentan a este tipo de reconstrucciones de delitos aunque no sean domicidios que seguramente sí y entienden que la gente se quiebra en algún momento en la investigación entonces lo reconocen como tal lo sientan ya no lleva los billetes obviamente le ofrecen un vaso de agua tú piensa que a ellos les interesa que salga toda la información en ese mismo día y antes de que bueno tenga más charlas con más personas Daniel Sancho hable con otros abogados y pueda cambiar la versión porque si cambia la versión ya todo puede ir cambiando entonces ellos necesitan acabar ese día entonces es normal que si él en algún momento se quiebra emocionalmente sea o no sea real yo creo que está un poquito aumentado esa cuando él esa quiebra que tiene él yo creo que está un poquito enfatizada que decimos nosotros exagerado un poquito exagerado para que lo entienda la gente porque no puede ser que todo sea normal hasta ese momento lo que tú decías en el baño que está diciendo por dónde corta cómo pega el puñetazo me parece eso parece que no lo siente claro parece que no lo siente y luego lo siente todo pero es entendible que en algún momento lo sienta eso también habla mucho para los que les gustan hacer los perfiles psicológicos o psiquiátricos o criminalísticos él se quiebre habla te acerca a él tú empatizas con él y dices hostia lo está pasando mal y ahí se te enciende el chip como espectador de que es normal que se sienta mal después de todo lo que ha hecho y lo humanizas entonces estás humanizando y viene el blanqueo pero entiendes que una persona que no llega a ser tan psicópata a lo mejor como dicen si realmente se quiebra y empatiza con la víctima esta es la clave del psicópata el psicópata no empatiza con las víctimas no tiene ningún tipo de empatía es uno de los criterios diagnósticos del psicópata pero él aquí se quiebra entonces a lo mejor esa psicopatía se difumina un poco a no ser que la esté exagerando podría aproximarse más su perfil a sociópata no yo no lo pero precisamente por eso te decía que no lo no lo no lo pondría de antisocial ni de sociópata porque él está empatizando con la víctima porque la siente como lo que ha hecho y dice hostia Edwin estaba ahí dentro entonces siente todo lo que ha pasado siente lo que ha hecho y empatiza con el dolor ajeno y su propio dolor de lo que le viene encima y de lo que le ha venido y lo que le vendrá entonces eso sí que no es propio del psicópata con lo cual yo creo que dentro de la psicopatía o rasgos de personalidad psicopatías psicopata o antisocial con esta exploración no hay pero con otras cosas sí la descuartizar o el premeditar una muerte pues ahí podría saltarte algo en un test pero claro esto estamos hablando todo en base a vídeos y el tema y el tema del restaurante que al final también se dijo que sí que era cierto como estrategia hay gente que está hablando como trato de favor pero tú ves lógico porque yo creo que en España este tipo de cosas no se harían o no se hacen no lo desconozco pero creo que no se hace ¿no? de que haya un policía hasta tal punto que te pase la mano por la espalda varias veces a ver yo entiendo que por ejemplo si no has hecho nada malo pues los policías bueno si alguna vez pues empatizan claro y esa distancia que debes de tener pero bueno si tú no has hecho nada malo y es por otra cosa por lo que estás en estás con ellos pues bueno sí de vez en cuando pues se acercan son cercanos pero en este tipo de casos un policía español pasarle la mano a alguien que acaba de cometer eso ni siquiera como estrategia no se hace ¿no? yo creo que directamente tocar ya entras en otro plano yo creo que aquí no se toca a nadie yo no toco mis pacientes mis pacientes no me tocan a mí la policía no toca salvo que tenga que acompañarte dentro del coche la imagen típica que vemos pero cuando tú estás con alguien lo de tocar hay que tener mucho cuidado yo creo que aquí en España no se toca si tienes que tranquilizar a alguien lo tranquilizas la botella de agua todo eso sí que se ofrece piensa que es un trator relativamente humanizado y si no se hace en Europa ¿dónde se va a hacer? entonces si se le da tiempo a la persona que se le está investigando todo eso obviamente no te vas a juntar lo de irte a cenar eso aquí yo no lo he visto en ningún sitio pero no te digo que si la reconstrucción es muy larga y hay que hacer un parón para comer todo el mundo come ahí come el policía la juez el secretario judicial eso está claro pero en el restaurante con ellos me extraña me extraña como en prisión en prisión la gente come todos los días pues si te ayudan a una reconstrucción digamos que te entran las dietas es un poco así claro pero Big Joe confirmó que esto era así que sí que lo hicieron para acercarse a él de hecho había uno de los policías que intimó bastante con él que quizás sea el de la camiseta roja que vemos tanto que es el que le acaricia y el que reconstruye con él e incluso se ríe quizás fuera incluso él como tú te decías el poli bueno yo entiendo eso entiendo que haya un poli bueno y entiendo que hay una empatía para tú conseguir toda la información en el mismo día que tú hagas una reconstrucción de los hechos un día que te abras con él te bueno pues le invites a cenar te lo lleves al día siguiente le dirás cómo lo hemos hecho lo grabes en vídeo eso habría que ver también si Daniel Sancho ha dado su consentimiento para que se filtren las imágenes de vídeo porque eso eso luego puede traértela porque aquí en España no verás ningún vídeo de ninguna reconstrucción precisamente de eso se estaba quejando el abogado mediático Martos entonces te pregunto no sé si esto se te escapa un poco pero reconstrucción nula decía ¿crees que eso es un golpe eso es un golpe de efecto que quiere dar públicamente pero realmente no eso no va a llegar a Tailandia lo podrá decir aplicándole el código penal español puede decir lo que quiera pero en Tailandia le va a dar igual de dónde salga la filtración quien lo filtre no se sabe quién lo está filtrando lo que está filtrando es muy poco a poco y habría que ver cuál es la motivación de quien lo está filtrando poco a poco eso no sabemos quién es sí pero también dice reconstrucción nula porque no se le había ofrecido un abogado o no estaba el abogado con él también lo dice eso es verdad eso sí puede llegar a pasar eso es verdad no sé pero yo no sé cómo se hacen las reconstrucciones en Tailandia si se hacen bajo o sea en compañía de un abogado no imagino que sí debería de ser pero no lo sé no el código no manejo tanto el código penal tailandés pero a lo mejor no las imágenes de la policía no parece que tampoco que lo traten mal me refiero ni lo fuerzan ni lo fuerzan es decir hablan con él le ofrecen agua vamos a parar es decir que ellos son conscientes de que lo están grabando de que pueden ser filtradas y seguramente sabían que iban a filtrar tarde o temprano las imágenes y yo el trato que veo es demasiado bueno diría yo demasiado bueno sí pero pero porque está grabado no te da cierta seguridad porque un día que no lo graban ya no sabes lo que ha pasado detrás de la cámara entonces en este caso sí pero yo podría entender que el abogado dije esta reconstrucción no sirve pero bueno la volverían a hacer y ya está con un abogado no creo que fuese un problema de todas maneras están tomando mucha cautela en Tailandia para informar de este caso o sea que de alguna manera tiene salvaguardada la investigación yo creo que sí vale pues Borja que no te quiero entretener más tenemos un cuartito de hora un cuartito de hora vale lo dices sí 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 oye te vamos a hablar lo que hemos comentado que ya está sí era más que nada aclarar esto porque tú sabes muchas veces la otra vez pues bueno sí que es verdad que teníamos muchas cosas porque opiníamos de que hacía que no nos veíamos un par de semanitas o cosas así pero ahora nada más que era esto puntual así que bueno ya nos quedamos con menos dudas y nada muchísimas gracias y nada nos vemos próximamente cuando no tengamos otra dudita vale así sea Enrique cuídate mucho muchas gracias y gente muchas gracias un saludo un saludo chau 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 chau